qué tal gente bonita bienvenidos a su canal promoción a la salud bien buenos días mi nombre es horta y la gloria susana soy auxiliar de trabajo social del centro de seguridad social de charco en esta ocasión trabajaremos con la habilidad emocional con un tema que se llama el viejo que hacía florecer los árboles y comenzaremos un anciano leñador vivía en una humilde casa a orillas de un bosque con una anciana mujer no tenían hijos y un día de camino al bosque vio junto al camino un perro desvielado y muy flaco alguien la había abandonado y el anciano se le encogió el corazón sin pensárselo dos veces lo envolvió entre su kimono y lo llevó corriendo a su casa al verle su mujer se extrañó cómo regresas tan pronto le preguntó entonces su marido le mostró al perro que acababa de recoger o qué bonito es quién habrá podido abandonarlo le curaremos y cuidaremos de él como si fuera nuestro hijo y así fue como la pareja de ancianos dedicaron todos sus esfuerzos a salvar al asustado animal que muy pronto comenzó a sentir un profundo amor y agradecimiento hacia ellos al fin recuperó su peso y su hermoso pelaje blanco y la pareja le puso el nombre shiro que significaba blanco meses después el anciano partió con su asadón hacia un lugar del huerto que tenía junto a su casa y de pronto shiro que le acompañaba dando brincos de felicidad a todas partes empezó a ladrar y saltar como un loco en un rincón del huerto señalando con la pata y el hocico al suelo el anciano pensó que quería mostrarle algo así que acabó donde el animal señalaba y al instante mano del agujero monedas de oro el hombre totalmente impresionado corrió con las monedas para contarle a su mujer lo que había pasado pero alguien había estado observando todo su vecino que era muy codicioso le había espiado entre los matorrales y lo había visto todo muerto de envidia pidió al anciano al día siguiente que le dejara el perro el anciano conmovido por sus ruegos accedió el vecino llevó entonces al shiro a su huerto arrastrándolo con la correa ya que el animal que podía ver los sentimientos codiciosos del vecino sentía terror hacia él y como no era capaz de moverse el malvado vecino le ató a un árbol y le obligó a señalar algún lugar del suelo temblando mostró con el hocico el trozo de la tierra al que podía llegar y el hombre empezó a acabar pero en lugar de oro sólo encontró andrajos y suecos viejos enfadado golpeó con el asadón al perro cortando con el golpe la cuerda al tiempo que le hacía una profunda herida shiro escapó desesperado y corrió hacia la casa de sus amos al llegar el anciano se aterrorizó al verlo shiro qué te han hecho oh perdóname amigo no puede ser a pesar de los intentos de los ancianos por curar su herida el pobre animal murió al día siguiente le enterraron en el lugar donde shiro les había indicado que había oro y allí mismo plantaron un pequeño pino la magia comenzó a actuar entonces el árbol empezó a crecer con tanta rapidez que en 15 días ya era un enorme pino que daba sombra a toda la huerta las personas del pueblo acudían a diario y decían es increíble es un milagro todos comentaban la noticia la pareja estaba convencida de que era el espíritu de shiro quien hacía crecer aquel árbol recordando todo lo que le gustaban a su querida mascota los rollitos de arroz decidieron hacer con el tronco del árbol un mortero para llevarle a la tumba su comida favorita con mucha delicadeza el anciano taló el árbol pero al moler el grano vieron que un asombroso oro salía de tal mortero la noticia circuló rápido por la pequeña aldea y llegó a oídos del malvado vecino quien acudió enseguida a pedirle prestado el mortero al anciano me siento fatal por lo que le pasó a shiro dijo mintiendo el vecino por favor deja que le lleve rollitos de arroz a la tumba pero necesito que me de me dejes usar tu mortero ya que el mío se rompió el anciano conmovido le dejó el mortero y su avaricioso vecino fue con él corriendo a su casa su mujer comenzó a moler los granos de arroz con los ojos sedientos de codicia pero en lugar de oro sólo aparecían andrajos y suecos viejos maldito viejo embustero gritó el hombre este mortero no sirve para nada y diciendo esto lo rompieron en mil pedazos y lo tiraron al fuego el anciano fue a buscar su mortero al día siguiente y el vecino le dijo ya no está se rompió el primer golpe y lo tira al fuego el anciano se terrorizó al ver este el tal mortero convertido en cenizas pero en lugar de odio sintió mucha pena decidió llevarse las cenizas de su mortero para despercirlas sobre la tumba de su querido amigo pero por el camino justo cuando pasaba por unos árboles desnudos por el por el invierno un viento sompló e hizo volar una parte de las cenizas que al posarse sobre las ramas de los árboles comenzaron a llenarse de flores y de plantas las personas que estaban cerca contemplaron el milagro del viejo que hacía florecer los árboles atónitos todas las flores florecían mientras que el anciano canturreaba contento mirad mirad el viejo jardinero hace florecer los árboles y dio la casualidad que un ilustre señor que pasaba por ahí al ver lo que sucedía quedó maravillado y dijo al anciano es la primera vez que alguien hace florecer un árbol es tan hermoso anciano te mereces una recompensa y diciendo esto le tendía una enorme bolsa con monedas de oro el vecino que lo había visto todo lleno de ira recogió las pocas cenizas que quedaban del mortero y corrió en busca del noble espere yo también sé hacer eso así tenemos dos personas con el mismo don en esta pequeña aldea demuéstralo y el malvado vecino esparció las cenizas el viento hizo que fueran directas hacia el noble que no pudo evitar toser mientras decía menudo granuja mentiroso que mereces un castigo entonces el vecino ahora se ha arrepentido le contó todo lo que había pasado como había dado muerte al perro y todas las fechorías de las cuales él había sido cómplice ahora entiendo que todo es culpa mía dijo entre sollozos por favor estoy arrepentido dame una oportunidad y demostraré que puedo transformar mi corazón el noble que era bondadoso decidió darle esa oportunidad desde entonces el vecino cambió por completo ayudaban todos los ancianos y acudía con frecuencia a ellos a la tumba de shiro para ofrecerles estos rollitos de arroz que tanto le gustaban en vida bien este es el final de este pequeño cuento de esta pequeña pequeña historia la cual nos hace notar o dar a conocer ciertos valores las cuales son importantes en nuestra vida diaria entre ellos destacan la bondad la generosidad la gratitud la envidia el arrepentimiento y la codicia que tan mal nos hace a todos debemos de tener esta capacidad aprender a tenerla la capacidad de pedir perdón y lo cual que esto esto provocó que este vecino que era tan malo provocará provocará el perdón sincero del viejo que esté del anciano que pudo ayudar a shiro es una lectura que nos da reflexionar y bien pues espero que haya sido de su agrado esto todo por mi parte y cualquier comentario pues se puede hacer en la página de internet y muchas gracias y y Gracias por ver el video.